Desafío coronavirus. ¿Conoces a alguna persona que tenga coronavirus? ¿Crees que tu cuerpo podría superar esta enfermedad? ¿Crees que si salieras a la calle te contagiarías? ¿Sabías que ya son más de 4.000 los jóvenes como vos que tienen coronavirus? Nunca se sabe. Ser joven no te hace inmune. Vos también podés enfermarte y contagiar a muchas personas, sobre todo a tu familia. Respetá la cuarentena. Como todo el mundo, no te juntes con amigos o pareja. Lavate las manos bien y con frecuencia. Tose o estornudá en el pliegue del codo. Mantén a distancia social, al menos 2 metros. No te toques la cara. Si salís de tu casa, hacelo con barbijo. Desinfectá correctamente las compras, bolsas, calzado y ropa. Nos cuidemos entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba.